Bueno, hoy vamos a presentar a un personaje del boxeo, un hombre que es Hall de la Fama, en Carastota, en Nueva York, un hombre que tiene casi 200 peleas de título mundial como árbitro, uno de los más grandes árbitros en la historia del boxeo, a la par de Tony Pérez, a la par de Carlos Padilla, Demi Lane, hoy de Tony Wick, un grande, Joe Cortés, de Puerto Rico, fue boxeador, terminó su carrera con 18 y 1, pero no quiso seguir más como boxeador activo y se convirtió en árbitro de boxeo. ¿Por qué queremos hablar con Joe Cortés? Él fue el árbitro de aquella pelea en que Tomás Molinares derrotara a Marlon Starling y donde él fue apoyado por la Asociación Mundial de Boxeo. Él decretó que Molinares había ganado la Comisión de Boxeo de New Jersey, 15 días después dijo que la pelea era no Contes, desautorizando a Cortés, pero la Asociación Mundial de Boxeo, en ese momento el director de campeonatos mundiales, que era Elías Córdoba Junior, ratificó a Tomás Molinares como campeón del mundo. Joe Cortés, un grande del boxeo, un grande del arbitraje con nosotros. Pero él vino de vacaciones a Puerto Rico con su esposa Rosemary y ahí fue que nos encontramos y cambiamos el número de teléfono y el próximo año decidí irme para atrás, para Nueva York. Lo llamo y digo, pa, aquí soy de nuevo, otra vez Nueva York. Y dice, Joe, yo estaba pensando, ¿por qué no te metes como árbitro en los amateurs? A ver si, porque no hay latinos de Nueva York que son árbitros, lo único que está ahora es Tony Perez, Tony Perez, uno de los que hizo las peleas de, árbitros peleas de Muhammad Ali contra Joe Frazer. Y la segunda fue una revancha. Entonces yo dije, buena idea. Y le metí mano y empecé con los amateurs, los muchachitos jovencitos de 10, 11, 12 años. Y él me dijo, Joe, ahora vienen los huertes dorados que empiezan los próximos meses. Quiero que te metas como árbitro en los huertes dorados. Y yo dije, ok. Ahí empecé. Y cuando ya estaba llegando a los semifinales, él dice, Joe, tú no hemos trabajado en los semifinales, porque tú eres muy nuevo. Y esos son mapas oficiales que tienen más experiencia. Y cuando yo llego a mi casa, tengo una notificación diciendo que estoy trabajando en los semifinales. Lo llamo, pa, tengo aquí una notificación que me quieren que trabaje las peleas de semifinales. Dice, Joe, tú estás loco. Nadie va a hacer las peleas de semifinales en su primer año. Y digo, eh, a qué suerte. Me dijo, mucha suerte y yo sé que va a ser bien. Hice las peleas de semifinales. Dos semanas después, recibo otra notificación que tengo dos peleas de campeonato a finales. En el Madison Square Garden como árbitro. Digo, pa, me tengo otra notificación. Dice, Joe, eso es imposible. Nadie trabaja primer año en ese tipo de peleas. Bueno, mucha suerte. Hice dos peleas de campeonato mundial. Una de ellas fue Juan Laporte, que fue campeón mundial. Empezó pluma años después. Entonces, de la comisión de Nueva York, vi un señor que se llamaba Frank Morris. Frank Morris me llama y me dice, Joe, quiero hablar contigo. Tienes chance de pasar por mi oficina. Pasé por la oficina de Nueva York, la comisión atlética de Nueva York. Y paso y me dice, Joe, yo te estaba invitando hace dos semanas atrás en las peleas de campeonato. Yo pienso que tú puedes ser un buen referente profesional. Y yo dije, pero yo apenas estoy empezando, solamente tengo seis meses. Y yo dije, sí, pero yo estoy dispuesto a ponerte a trabajar en cada cartelera que estaba peleada de cuatro asaltos, seis asaltos, hasta que empiece esta mejorada y que sea uno de los buenos. Y yo, ok, pues. Y es así, pues yo, ok. Me dio mi licencia. Esa semana me mandan mi licencia y hice 35 años. Mi sueño era, wow, increíble. Yo puse una pelea, una de campeonato mundial. Yo sería el hombre más feliz en el mundo. Me retiré. ¿Con más de 200? Con casi 180 peleas de campeonato mundial cuando me retiré. De campeonato, de campeonato. De campeonato, claro. Bueno, antes de Joe Cortés estaba Carlos Padilla, filipino, Richard Steele, Mid Lane. ¿En alguno de esos se fijó Joe Cortés? ¿Alguno de esos era su paradigma? ¿Era el hombre a seguir? No sabes que yo miraba mucho a Arthur McCanty, miraba a Zach Clayton y Tony Pérez. Esos tres yo los miraba. Ellos, como ya eran del este, a la parte de Nueva York, en la área de Nueva York, yo pensé, esas son las que yo estoy estudiando. Y yo miraba a Bill Slane y a Richard Steele, pero estaba más enfocado con Zach Clayton. Yo trabajaba con ellos allá en Nueva York y con Arthur McCanty, que estaban ahí. Trabajamos la cartelera juntos, ¿eh? Y ahí fue que yo pensé. Y cuando, 15 años después, me llamó de la Comisión de Nevada, y me dijo, yo, aquí en Las Vegas tenemos a Richard Steele, a Bill Slane, a Carlos Padilla, a David Pearl. Entonces, te estamos invitando para acá para que venga como West para una pelea. West, yo, West, no de árbitro, no, no. Como West, uno trabaja aquí como árbitro, tiene que ser presidente. Ok. Yo vine a Las Vegas, hago mi pelea como West. Fue Larry Holm contra Michael Spinks. La revancha fue la primera. Entonces, me llamaron para atrás para hacer la pelea de Roberto Duran contra Sugar Ben Leonard. Fue la tercera. ¿Cómo fue? Entonces, me dijeron yo, si tú te mudas para acá, si haces residente, podemos estar dando peleas como de árbitro. Me dijeron, ok, pues, vamos a ver. Y no hice las movidas, porque es una decisión muy difícil. Dejar todo el negocio y todo en Nueva York para irse a Las Vegas. Pero, ¿sabes qué? Me empezaron a llamar y yo, llamamos a una pelea como árbitro. Y trae una pelea de la Suman Nelson contra Jeff Fenwick por el campeonato mundial. Tremenda pelea. Tremenda pelea, la primera. Y fue en el Sixers Palace afuera. Entonces, me llamaron para atrás para otra pelea. Como árbitro otra vez. Me dicen, Joe, si te vienes para acá, este es el tipo de pelea que tú estás haciendo. Las peleas grandes. Y el próximo año decidí, me vine para acá. Entonces, ya en el 92, me mudé para el 91, me mudé para Las Vegas. Y entonces, ahí estuve casi 21 años como árbitro en Las Vegas. Pero la cosa es que hice un total de 35 años como árbitro profesional. Y para mí fue una gran carrera. Todavía, a veces yo ni pienso, a veces no creo, no creo que eso me haya sucedido. Que pudiera llegar a ese nivel. Ya ven la foto detrás de mí de Mike Tyson. Llegué a hacer ocho peleas de Mike Tyson del campeonato mundial. Una vez contra Larry Holmes, la otra era cuando lo estaban pensando. Y también su última pelea contra Kevin McBride en Washington, D.C. y bueno, me gustó. Hice lo que tenía que hacer en el boxeo. Un gran sueño. Y ahora le estoy abriendo las puertas a los muchachos jóvenes que están subiendo. Estuve dando clases. Le estoy abriendo las puertas. Y tenemos buenos referees que están subiendo lo más bien en el boxeo. Sí, tengo entendido que tienes una página donde dictas cursos o dictas ayudas. ¿Cómo es eso? Bueno, yo lo que voy a hacer ahora, este año, si Dios permite, yo quiero empezar un website. Hacer una página para empezar a dar clases de árbitros. Pero también voy a traer otros jueces también que empiecen a dar clases. Para ver si podemos empezar los árbitros nuevos, jóvenes que están empezando. Están los amateurs que puedan entrar y apulirse para que se hagan mejores y puedan llegar a nivel profesional. Bueno, cuando uno hace una carrera grande, tú dices, bueno, yo hice tal evento. ¿Cuál es la pelea que más le ha marcado, que más recuerda a él que se sienta lleno, satisfecho de haber tenido esa pelea? Bueno, la pura verdad fue, la pelea número 27, Villa fue una de las primeras. Pues Roberto Duran contra Aaron Buckley. Duran ganó, conquistó esa noche al peso mediano. Ya Duran tenía como 36, 37 años, ya estaba un poquito de salida, ¿no? Y nadie esperaba que iba a tirar a Aaron Buckley a la lona y ganó la pelea con el campeonato mundial peso mediano. Esa fue una gran pelea. Si ustedes miran esta pelea en YouTube, Roberto Duran contra Aaron Buckley. Tremenda pelea. Duró los 12 al salto y cada round era mejor y mejor. Una gran noche para el boxeo. Bueno, siempre hay mucha gente que estuvieron en muchas peleas de Tyson, en otras peleas de Larry Holm, en otros. Pero siempre hay un tipo en la esquina que siempre pone problemas, que siempre está allí. ¿Recuerda a alguien especial que usted cuando sabía, uff, está fulano en la esquina, qué problema? Bueno, siempre hay, en la carrera de todos los árbitros siempre hay, especialmente en las peleas de cuatro asaltos, seis asaltos. Recuerdo una noche que tuve que descalificar a John Ruiz contra Kirk Johnson por el peso completo. Tuve que descalificar a Kirk Johnson. Le siguió pegando los golpes bajos a John Ruiz. Le quité el punto la primera vez. Le quité el punto la segunda vez. Le dije, sí, con los golpes bajos te va a descalificar. Y así fue. Fue una de las peleas difíciles. Y también ustedes saben, cuando peleó Mayweather contra Víctor Ortiz. Víctor Ortiz metió el cabezazo intencional a Mayweather. Cortó a Mayweather en el labio. Le quité el punto a Víctor Ortiz. Víctor Ortiz lo abrazó la primera vez, lo besó. Perdona, Floyd. Lo hice la segunda vez. Le hice el tiempo para empezar el combate. Después que le quité los dos puntos por golpe intencional, cabezazo intencional. Cuando hice la seña, bajó la guardia otra vez para abrazarlo la tercera vez. Y Mayweather, listo, vio que ya hice la seña para comenzar la pelea. Y ahí mismo, cuando bajó las gualias, Mayweather metió un gancho en la derecha y lo noqueó. Y la gente protestaron mucho y se echó, pero él fue a abrazarlo. La cosa es que yo le digo a los boxeadores, manténganse las gualias arriba en todos los momentos. Le bajó las gualias y pagó por las fallas que cometió el cabezazo intencional con toda Mayweather. Eso fue otra pelea. ¿Y la de Soto Francisco Lorenzo? Lorenzo también, ahí también. Yo estaba explicando la semana pasada en entrevistas que me hicieron en radio. Lorenzo estaba dando una paliza. Cayó a la lona y entonces Inverto Soto de México tiró un derechazo. Él estaba en la lona y falló con el derechazo. Le tiró con la izquierda y lo pegó detrás de la nuca. Yo no vi un golpe fuerte, pero sí se quejó. Lorenzo estaba en la lona y se estaba quejando. Lorenzo, cuando estaba golpeado, posiblemente ese golpe no le hace efecto a otro boxeador, pero ya estaba recibiendo una paliza. Él estaba protestando que le pegaron. Y la regla le dice, no le peguen a su oponente cuando está en la lona. Llamé tiempo, llamé al doctor para la examinada. Y el doctor le dijo, bueno, yo está quejando y yo como doctor no puedo permitir que siga el combate. Yo pensando, si yo paro la pelea ahora, ¿qué voy a hacer? Si no decía el doctor, el doctor, él tiene que seguir. El doctor me dice, yo hay que pararla, yo tengo que parar. Si yo dejo que ese boxeador siga y le pasa algo serio, después de que el doctor me dijo que la parara, entonces me dice, yo, tú eres culpable, mira cómo está ahora el muchacho. Ahora estás muerto porque tú no paraste la pelea, no tomaste la instrucción del doctor. Yo como hábito tuve que parar la pelea. Hablamos con la comisión, y la comisión le dijo, y el golpe, lo estaban parando por el golpe que le pegaron la nariz, que tiene la nariz rota, el golpe en la cara, le dijo, no, pues, tengo que pararla por el golpe detrás de la nuca. Un golpe muy serio, el doctor dijo, hay que pararla. Yo sabía que todos me iban a protestar a mí, porque yo sabía que tengo que tomar la decisión. Ok, pues, tuve que descalificar a Humberto Soto. Y entonces, todos me estaban atacando a mí, pero hay que pensar que, como dijo el comisionado, el doctor fue que le dijo a yo que hay que pararla. Y yo tuve que pararla. Y la gente protestaron mucho. Yo, pero tú puedes cambiar la decisión. No, ellos no saben. Si el doctor te dice a un árbitro, para la pelea, tú tienes que parar la pelea, porque si sucede algo serio, que te ha hecho que eres lastimado o muerto, como han pasado en otros combates, en otras peleas, con otros boxeadores, tú tienes que tomar esa decisión, una decisión en bien serio, porque el doctor dice, stop, fight, hay que parar la pelea. Tú no puedes encontrar el doctor. Y esta fue una noche que no me gustó. Yo sabía que me iban a protestar mucho, pero lo mío es proteger a los boxeadores para que no reciban golpes innecesariamente, especialmente si el doctor te dice parar la pelea. Bueno, la satisfacción que se puede sentir, como la describe, de la exaltación al rol de la fama junto con Kostya Su, con Tyson. Ese día exaltaron a cuatro y tres a usted. Sí, entró de Casa Su, entró Julio César Chávez, Mike Tyson y César Chávez de la película Rocky en cual yo fui el árbitro de la película de Rocky. Y también ese tema lo iba a tocar. Sí, y César Chávez de Salón también entró al Salón de la Fama. Fue exaltado al Salón de la Fama igual que yo y Nacho Benicín, un entrenador. Entramos seis al Salón de la Fama en 2011 y para mí eso fue un día muy especial. Hasta la fecha soy el único latino como árbitro en entrar al Salón de la Fama internacional en Canastro, Nueva York. Para mí yo represento a todos los latinos, todos los países de Latinoamérica. Tengo que darle las gracias a Dios que fui exaltado al Salón de la Fama con esas grandes leyendas. como Tyson, Chávez, Casa Su, Nacho Benicín y César Chávez de Salón. Hay un tema que en Colombia siempre se recordó, Molinares-Starls, la pelea de Molinares-Starls. ¿Qué recuerda usted de esa pelea? Hace 32 años, ahora el 29 de julio. Esa fue un día muy especial para el boxeo, o sea, una cosa que sucedió ahí, me acuerdo que estaba Sugar Ray Leonard, Larry Merchant, comentarista, y Jim Lampley, los tres comentaristas para ese combate. Y me acuerdo que, no me acuerdo cuál salto fue, creo que fue en el octavo, pero no me acuerdo exactamente. Sexto, sexto saldo. Sexto saldo. Cuando suena el campanazo, Molinares y Malice-Soling lo tiran derecha, Molinares conecta, ¿verdad? Cuando suena la campana, los golpes ya estaban en el aire, y cuando sale el golpe, ¡pam!, conecta a Molinares, a mi Starls cae la lona. Y yo, pues, vi que el golpe ya venía en camino cuando suena la campana. Suena la campana, y yo tiré una izquierda y una derecha, para mí el golpe ya venía en camino. Y, este, tuve que contarle diez a Malice-Soling, y entonces se hizo campeón mundial, Tomás Molinares. El público, yo, no, pero vino después la campana, y Sugar Leonard comentarista, gran campeón, una leyenda en el boxeo. Él dijo, tú no puedes parar, yo no puedes parar un golpe que ya viene en el camino. Es como en el basquetbol, tú tiras la bola y suena el sonido de tiempo, y la bola entra y cuenta. Claro, claro. Y lo mismo pasó en esa pelea con Tomás y Starls. Larry Merchant dijo, yo no sé qué decisión tomarla aquí, yo tengo que ir a mi casa y verla como doscientas veces, dijo Larry Merchant. Entonces, Jim Lampley dijo, yo creo que el golpe vino después del campanazo. La cosa es que tomaron la decisión esa noche, Molinares se hizo campeón. La comisión de New Jersey, Larry Harris, el comisionado. Un mes después cambiaron la decisión, le llamaron e hicieron que fue no contest. Entonces, y este, y este, pues, Molinares, el WBA, este, la asociación de boxeo mundial, dijeron, nosotros nos quedamos con la decisión de Joe Cortez. Molinares se queda como, se queda como campeón. Y así fue, eso fue lo que yo tengo hace treinta y dos años atrás. Sí, yo recuerdo, mire, fue el trece de agosto, o sea, la pelea fue veintinueve de julio. El trece de agosto, Larry Merchant, quince días después, dice que él nos contes. Y que, pero Molinares peleó fue por el título de la asociación mundial de boxeo. Y el reglamento dice claro, el reglamento dice claro, que la palabra que cuenta ahí es lo que el árbitro decida. Y el árbitro que era Joe Cortez dijo que el golpe fue legítimo y que Molinares fue el ganador. Entonces no había nada que hacer. Es decir, la comisión de New Jersey desautoriza a Joe Cortez pasando por encima del reglamento. Ah, porque no fue porque se equivocó Cortez, sino pasando por encima del reglamento. La asociación mundial de boxeo sostuvo a Molinares como campeón del mundo. Y le cuento que ese año, en la convención que hubo en Margarita, Elías Córdoba Junior argumentó todo lo que significa, lo que dice el reglamento y ratificó en la convención en octubre a Molinares como campeón del mundo. Exacto, exacto. No, fue una lástima que cambiaron esta decisión, pero lo que yo pienso, o lo que yo entendí fue que no querían este, este, iba a ser un caso grande, los abogados, que el campanazo, la regla dice que el golpe, después los campanazos, el campanazo. Yo digo, mira, eso es como el basketball, el basketball quiere una bola, ya salió de las manos de él, esa bola suena el tiempo, y la bola está en el aire, y cuando cae la bola, cae adentro, vale todavía. Y lo mismo en el boxeo. Y Shigeru Lenner estaba de acuerdo conmigo, y Shigeru Lenner, una leyera que él conoce las reglas igual que yo, hay que tomar esa decisión. Pero en esta posición, como árbitro, uno tiene que ser fuerte, decisivo, por su decisión, y tomar la acción, bueno, hay que tomarla. En la posición, nosotros como árbitro, es un trabajo que no se dan crédito, cuando uno hace buen trabajo, siempre hablo de las cosas que suceden mal, la gente nunca se olvida de esos incidentes que han sucedido el año pasado, y se olvida de tantos buenos años, de tantas grandes peleas, y siempre salen con las peleas como esa de Molinares, la pelea de Lorenzi, la pelea de Kirk Johnson contra John Ruiz, pero la cosa es que, mira, con los del boxeo igual que usted, usted sabe que la decisión que yo tomé fue una decisión correcta, y la tomé como un provisional, yo no estaba favoreciendo a nadie, yo tomé una decisión como un árbitro, le hubiera tomado la acción. Sí, sí, indiscutiblemente, y creo que para la AMB fue una gran decisión la subida, o sea, la AMB no podía desautorizar al árbitro que puso, sin que el árbitro se haya equivocado, y la AMB lo ratificó el mismo día, o sea, la comisión de New Jersey emite la resolución en la mañana, y a mediodía la AMB responde ratificando el título y respaldando a Joé Cortés, porque la Asociación Mundial de México respalda la actuación de Joé Cortés. Y sabe una cosa, Joé, es que Joé Cortés no está, no solamente en el Salón de la Fama, en la pelea de la Rijolme, en la pelea de esto, usted sabe que a partir de esa pelea, fue cuando se empezaron a sonar los 10 segundos. Sí, en el ring empezaron a sonar la tabla de los 10 segundos, a partir de la pelea esa que usted estuvo como árbitro. Sí, sí, para que así nos den nosotros a los árbitros, y especialmente a los boxeadores, para que se aguanten un poco y que no tienen después la que se canta nada. Las cosas pasan por alguna razón, y eso es bueno, porque es una buena regla que hay en boxeadores hoy en día, para notificar, darle la alerta a los boxeadores, y ya viene el campanazo, ten cuidado. Le damos la instrucción en el camerino a los boxeadores, una de las reglas que le hicimos, pero oigan el sonido en 10 segundos cuando va a terminar el asalto, no tienen golpe después del campanazo, después de cortar el punto, o puede ser descalificado. Sí, yo recuerdo, yo recuerdo, y lo relato en un libro que va a salir próximamente, un libro sobre la vida de Tomás Molinares y el incidente de la pelea, donde la MBL lo respalda a usted, y donde ratifican a Molinares como campeón, porque Molinares después tuvo los problemas que tuvo Molinares, problemas de bipolaridad, entonces lo están revictimizando, de que no fue campeón, porque la comisión de Nibiersi, lo otro que le iban dando una paliza, que fue un golpe, o sea, lo han revictimizado, y resulta que yo lo redato en el libro, que por cierto, cuando esté listo le haré llegar un tomo a usted para crear la historia de ese día, de esa pelea, y lo que ha sido de la vida de Molinares después. Ya está muy bien, ya Molinares vive bien con su familia, tiene un apoyo del Estado, también de la empresa privada, de la empresa cuadrilátero donde él trabajaba, quedó con una pensión pequeña, pero las dos le dan para vivir dignamente, a todos Molinares vive muy bien, pero sí sigue con su problema. Entonces, yo recuerdo ese día, cuando usted fue al camerino a dar todas esas instrucciones, pero bueno, tanto usted como yo estábamos 32 años atrás, imagínese. Entonces, creo que es importante. Pero le quería preguntar, el boxeo, para mucha gente, está diciendo que el boxeo viene un poco en decadencia. ¿Qué considera? ¿Qué considera yo, Cortés, que está el boxeo en este momento? Bueno, o sea, con la coronavirus, pues todo se ha aguantado, no solamente aquí en Las Vegas, de todas partes del mundo, pero ya las últimas seis semanas, Top Rank, con Barb Aron, aquí en el MVM, en el local MVM Las Vegas, estamos envueltos, yo estoy envuelto con la convicción, me pidieron que regresara con ellos para ayudarlos, con lo que llaman el replay, o sea, uno de las revistas, yo veo que hay un golpe, o sea, el árbitro de Rindio, esa contradura fue de un golpe, yo le digo, no, no, yo miro las pantallas que tengo frente de mí, y veo que fue un cabezazo accidental, y entonces yo con una luz amarilla, entonces, para referirme, tiene una luz amarilla en el labio, entonces, toma el tiempo, también pone una luz amarilla en el otro lado, entonces, referirme, cuando veo el tiempo, para el tiempo, y dice, time, entonces, y yo le seguí a la pantalla, y le miro, y reviso, y le digo, mira, eso fue un cabezazo, eso vino de un golpe, para que gane, que debe de ganar, no por un error humano, pues referirme, puede ver, todo ángulo, es imposible, también para darle una ayuda, tener otros ojos, extra, para que ellos vean, que fallaron, y yo les cambio la decisión, y entonces, pues ahora, pues la decisión, yo tomo la decisión final, en el combate, normalmente era el árbitro, solamente el árbitro, pero ahora, con esta decisión, nosotros vamos, aquí con la comisión, que hace, el oficial, está haciendo la revisión, como yo, yo puedo cambiar la decisión, entonces, el árbitro tiene que cambiar, yo verifico en la pantalla, que si fue un cabezazo, o fue que le cruzaron los pies, las piernas, y fue un golpe, y fue, estaba fuera de balance, y el refri empieza a contarle, y ese punto, después de contar, el campeonato, hacia el boxeado, o sea, queremos que gane, y que debe de ganar, porque todos, podemos cometer un error, un error humano, y pienso, que eso es algo bueno, para el boxeo, y la parte, y el boxeo, está empezando, de nuevo, pero, estamos viendo, cómo va, cómo va a estar, los próximos meses, ya tenemos, dos peleas, semanalmente, a martes y jueves, por las últimas, seis semanas, pero ahora, este, en agosto, tenemos, solamente, dos eventos, en agosto, y dos eventos, en septiembre, así, estamos empezando, para, con el coronavirus, no sabemos todavía, dónde estamos, de dos, o tres, cuatro meses, adelante, no sabemos todavía, estamos estudiando, a ver, cómo se, el coronavirus, se para, pero, estamos bregando, lo más bien, no hacen exámenes, me hacen exámenes, estoy seguro, que no tengo, el virus, y los boxeadores, también, los entrenadores, todos los que están trabajando, las comisiones, toman, este, el examen, te hacen por la boca, te hacen una prueba, por la mañana, te van a una habitación, que está en cuarentena, durante toda la noche, durante el día, hasta que te notifique, por la mañana, que está sano, que está bien, que saliste negativo, entonces, ok, bien, ahora puedes salir, de tu habitación, que te va a desayunar, entonces, viene para atrás, seguridad, te escorta, el elevador, para abajo, te lleva, al comedor, a comer, que trae para atrás, y todo el día, y el almuerzo, entonces, ahora, la pelea, bueno, es una cosa, bien estricta, con todo, y tú no puedes salir, de esa, de esa regla, que tienen ellos, uno tiene que seguir, si te sale, en la regla, esa, lo que llaman, un bop, o una burbuja, y sale la burbuja, entonces, te pueden sacar, del evento, ya, ha tenido, como cuatro, o cinco boxeadores, o entrenador, o manager, cancelar el dispositivo, de cancelar, la pelea, de esos boxeadores, porque, quien está seguro, que nadie, tenga el virus, y vaya a afectar, a su oponente, o otra gente, que tenga alrededor, estamos haciendo muy bien, aquí en Las Vegas, y creo que estamos, en bien camino. Sí, ahora, en Alemania, precisamente, en Alemania, se hizo ya una pelea, con mil personas, o sea, mil personas, en Alemania, entonces, yo creo que, que se va en buen camino, y que, y que bueno, pronto, pronto, vamos, pronto vamos a salir, de eso, yo creo, es definitivamente, para nosotros, aquí, en Colombia, es un orgullo, tener a una, a una persona, tan distinguida, una autoridad, en el, en el arbitraje, del boxeo, y que ha estado, con las principales figuras, con las principales figuras, en el mundo, y que está en el, en el hall de la fama, la verdad, es que, que para mí, siento un inmenso placer, de que haya, como me dice usted, mi hermano, aceptado esta invitación, y, y, vamos a seguir, vamos a seguir en contacto, el tema, el tema, de, de los vuelos, o sea, cuándo tienen que llegar, ahora que usted está en Las Vegas, y que está en la comisión, cuándo tienen que llegar, los buscadores, a Las Vegas, o sea, con qué tiempo, ahora con el coronavirus, está aquí, unos cuatro, cinco días, antes de la pelea, algunos están, más tiempo, porque saben que tienen que, hacerse el examen, del virus, y a veces, si cancelan la pelea, pues allá ha pasado, con dos peleas, que se han cancelado, dos combates, o tres combates ya, entonces, lo que hacen, se quedan ahí, hasta que le consiguen, otro oponente, a veces están aquí, una semana, o dos semanas, se ponen, para trabajar, y este, ya han vivido, como digo, dos o tres, como tres, boxeadores, que han tenido que quedarse, para, hasta que le consiguen, un oponente, y que pelean después, este, y Top Rank, con Bar Iron, y SPM, todo está trabajando, muy bien, el hotel, el MDM, también, todos están, como, trabajando juntos, todos están ayudando, para que se, se pueda seguir, la pelea, televisada, a través de ESPN, pero, bueno, ahora pasó algo, con un colombiano allá, el rival de un colombiano, un filipino, Job, que, no fue el coronavirus, ese, ese fue, el, el, glotón, que llegó, nueve libras, eso fue, estaba sobrepeso, y aquí la comisión, dice que pueden hacer un arreglo, si era, por siete libras, pero él estaba, nueve libras, entonces, la comisión no pudo aceptar la pelea, porque a través de, de la, de los tres doctores, que, que vieron, estudiaron, y no, no podemos tomar esa chance, después, si él toma esa chance, y dice, por dos libras, diferencia, porque van a dejar la pelea, la cosa es, que si hace, si se hace la pelea, y su oponente sale lastimado, y que ha pasado, en muchas, muchas peleas, durante los años, sale lastimado, algo, un daño permanente, o algo, van a decir, pues, esto fue culpa de la comisión, ellos rompieron la regla, la regla, decía, que tenía, X cantidad, de libras, que se podía permitir, pero, la comisión, se fue sobre, y no se ha ido, en la comisión, se cometen, la falla, aquí, la comisión, va a ver, el director, un director, bien serio, bien, bien, fijo, con sus reglas, y dice, yo puedo trabajar con ustedes, pero, ya eso se está, ya está ajustado en la línea, entonces, tiene que tomar la acción, es igual, como los vocadores, que algunos salen positivos, con drogas, en su sistema, una vez, dos veces, tres veces, que van a hacer con ellos, hay que, darle, tener, los castigos, algunos se castigan, le dan una multa, lo castigan por seis meses, un año, trae, haga uno, cuantos boxeadores, que siguen, y siguen, y siguen, entonces, que tienen que hacer, darle, castigos permanentes, porque tienen que, alguien tiene que hacer algo fuerte, para que esta vez, esta gente vea, que estas son las reglas, si quieres ser boxeador, si quieres ser campeón mundial, tienes que, estar con las reglas, efectivamente, nosotros esperamos, aquí en Colombia, también, de parte de la comisión de boxeo, la comisión nacional de boxeo, y, y, la federación, para tratar, de, evitar, las cosas buenas, que están haciendo, en Las Vegas, parando, o sea, haciendo las cosas como son, cuando usted era boxeador, y ya vamos a hablar, del yo boxeador, por ahí me enteré, que usted, peso pluma, yo corté, peso pluma, que llegó, que fue en México, y, 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 le, le, le pusieron un, un remoquete, un apodo, hicieron todo, prácticamente, lo volvieron mexicanos, cuéntanos esa anécdota, qué fue lo que pasó ahí. Sí, pero el Gaspar Lerín de Ortega, fue el que me, yo lo conocí, tiene 12 años, Gaspar Ortega, tiene un nuevo año, que vio que su hermano, Félix, lo llamaba, su hermano Félix, lo llamaba, el sapo, y Gaspar Ortega, lo llamaba, el indio, Gaspar Lerín de Ortega, Gaspar Lerín de Ortega, tuvo 185 peleas, como profesional, nunca fue campeón, pero, le ganó, a Benny Kipare, cuando, el cubano, Benny Kipare, cuando era campeón, el que mató a Griffith, el que venía con Griffith, exacto, el que Griffith lo mató, entonces, Benny Kipare, le dio chance, a Gaspar Ortega, por una pelea, pero no fue por el campeonato, no quería darle el campeonato, se le dio una pelea, de 10 al salto, Gaspar Ortega le gana, a Benny Kipare, cuando Kipare, era campeón mundial, pero, Kipare, se mantuvo campeón, porque no fue por el título, entonces, Edmund Griffith, le dio chance, a Gaspar Ortega, por el título, la única vez, que le dieron chance, a Gaspar Ortega, ya, y Gaspar Ortega, ya tenía 81 peleas, como profesional, cuando Griffith le dio chance, a Gaspar le quiso, para darle las gracias, porque Gaspar le dio, a Griffith, la primer, pelea principal, de Edmund Griffith, en marzo de su juego, fue por Gaspar Ortega, Gaspar ya era, uno rankeado, número 2 o 3, en el mundo, y Griffith, le ganó a Gaspar Ortega, Gaspar tenía 21 años, y este, ahí fue que, Edmund Griffith, empezó a subir para arriba, y Gaspar Ortega, pues siguió, hay años y años, tratando, y Gaspar, era difícil, en esa época, era difícil, difícil, y el boxeo, estaba más controlado, y no le daba, un chance de Gaspar Ortega, y su manager, se llamaba Nick Corby, un puertorriqueño, Nick Corby, este, no pudo conseguir, la pelea de campeonato, mundial de Gaspar, siempre le pudo, muchas peleas importantes, con, con, con Isaac Lodgaard, con Florentino Fernández, con, este, con Kim Gabilan, con Comen Brasilio, gente, poseadores de los más grandes, bravo, era una época brava, en ese peso, güelte, y Marco, que era todo campeón, y Gaspar, ganaba, y perdía contra ellos, y este, pero nunca dieron, el chance, no era por el título, y Gaspar, nunca tuvo, esa oportunidad, y este, y este, y Gaspar Ortega, pues él vive todavía, en Estados Unidos, y vive en, en New Haven, Connecticut, con su esposa, Iraida, su hijo, Mike Ortega, es un, árbitro, profesional, ya hace, por los últimos 20 años, yo soy padrino, de Mike Ortega, y Mike Ortega, pues un buen referir, que ha tenido, más, después de la pelea, de campeonatos mundiales, y este, así fue que yo, que yo empecé, mi carrera, Gaspar me llevó a México, me llevó a México, este, y Gaspar le dijo, yo, tienen que decirle, esta gente, que tú eres, que te llevaron de México, allá, a Nueva York, cuando tú eras pequeño, dicen que tú eras de Veracruz, y los de Veracruz, lo llaman los jarochos, también me llaman, yo, el jarocho cortés, para que me aceptaron, los fanáticos me aceptaron, porque yo era, porque yo era, ya tú sabes, que tú eres de la raza, ellos van a favorecer, al de ellos, y cuando decían, que yo, el jarocho corté, pues ya los fanáticos, me querían, especialmente, me querían más, porque yo estaba, con Gaspar Ortega, y yo hacía, yo hacía Sparrow, con Gaspar Ortega, en su entrenamiento, yo era, peso gallo, peso pluma, y ahí, yo ayudaba, a Gaspar Ortega, haciendo Sparrow, para las peleas de él, la gente me miraba, y me decían, este Johnson, boxeas bien, buen boxeador, la cosa es que, tuve una buena carrera, como profesional, boxeas bien, me tiene con 12 peleas, pues yo tuve, otras peleas en México, yo tengo 18, 18 ganadas, y una derrota, mi única derrota, fue contra, este, no me acuerdo, el nombre, el muchacho, de Ohio, este, él me fue, un muchacho de Ohio, que fue el que me ganó, una pelea, fue mi quinta pelea, este, que fue en el marzo, que fue la pelea, una decisión, feliz anoche, mi hermano Mike, ganó una pelea, yo gané, yo feliz, fue contra este, oh, se me olvida, se me olvida, el nombre del muchacho, la cosa es que, Borrello tiene 13 y 1, tiene Borrello, pero yo tenía entendido, que son 18 y 1, porque no me lo había hecho una vez, y, y este, fue bien, pero cuando vi que no tenía camino, vi que no había camino para mí, como profesional, no me estaba moviendo bien, cambié de managers, como tres ocasiones, a ver si me podía mover, y vi que no estaba haciendo nada, decidí, después que estaba casado, decidí a retirarme, entonces, me retiré, me fui para Puerto Rico, yo llegué a Puerto Rico, estaba trabajando en los hoteles, de hotelero, y cuando llegué a una posición de ejecutivo, me dio esa fiebre, esa gana, quería pelear de nuevo, y regresé para atrás, como tres años y medio después, y peleé ahí en Puerto Rico, era Puerto Rico contra, contra Santo Domingo, y el boxeador de Santo Domingo, contra el boxeador de Santo Domingo, en Puerto Rico, y vi una pelea, estuve en la casa de Country Club, en Puerto Rico, y este, gané fácil, gané la pelea fácil, era de cuatro asaltos, el trabajador me dijo, vamos empezando, cuatro asaltos de nuevo, a ver cómo llega ahí, hice mis peleas, gané bien, entonces mi esposa, y todo, la familia, lo que dije yo, no, 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 ya no pelees más, tú tienes buen trabajo, estás bien, y dejé el boxeador de nuevo, ocho años después, regresé, y como le dije anteriormente, si yo, Pat Masha, que era policía, de huésped en el hotel, fue el que me dio la idea, de empezar de nuevo, regresé para atrás, para nuevamente, ocho años después, ahí fue que, empecé, y estuve 35 años, bueno, bueno, 35 años en el boxeador para mí. No, indiscutiblemente, que es una figura, un hombre hall de la fama, peleas de Tyson, peleas de Larry Holmes, de Julio César Chávez, de Leonard, de los grandes, de los grandes del boxeo, de la etapa dura, y que ha vivido toda una vida en el boxeo, fue un placer, un placer de verdad, tenerlo, y vamos a estar, a seguir en contacto, para hablar de todo eso, y, y queríamos tener el concepto de ustedes, de lo que pasó, a viva voz, del hombre que estuvo, el tercer hombre en el ring ese día, en la pelea de Molinares de Starling, entonces, nos ha explicado lo que pasó, ha sido un inmenso placer, yo, de tenerlo aquí, y, muchas gracias, muchas gracias por aceptar, la invitación nuestra. Bueno, gracias, un placer para mí, siempre, siempre, sigo en mi boxeo, siempre estoy tratando de ayudar, a los latinos, en el boxeo, los oficiales, y siempre le estoy dando, buenos consejos, a los boxeadores, jóvenes, que yo, a veces me encuentro aquí, en Las Vegas, o en Nueva York, a veces, en esta parte del mundo, cuando yo, estoy viajando, me gusta darle, buenos consejos, a nuestra juventud, para que puedan llegar, a ser campeones mundiales, y, también, hacer películas, yo hice películas, como me di, anteriormente, de Servese Stallone, Rocky Balboa, hice una película, con Eddie Murphy, High Spy, hice una película, con Antonio Banderas, Play to the Bone, y una con Wesley Snipes, me dan, mi, 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 mi oportunidad, de hacer otras cosas, a parte de, de árbitro, eso, yo, siempre tratando, me ayude, Eddie, me dice, Joe, te queremos, como árbitro, esos artistas, me ven, las peleas, y dicen, Joe, tengo una película, que viene pronto, quiero que tú, seas árbitro, de mi pelea, en mi película, y yo, yo acento, claro que sí, yo nunca pensaba, que iba a estar, haciendo peleas, que eran películas, grandes, así, con esos artistas, tan grandes, tan famosos, pero para mí, a veces, me tengo que pinchar, pero a veces, para mí, es como un sueño, yo, a veces, no creo, esto está sucediendo, en mi vida, siempre le doy gracias, a Dios, y le digo, a la juventud, y a mis fanáticos, y a los latinos, con todas partes del mundo, que los quiero mucho, y les mando, muchas bendiciones, a todos. Gracias, Joe, la verdad, es que su humildad, nos abruma, y que Dios, lo conserve así, que lo conserve, por mucho tiempo, muchas gracias, Joe, muchas gracias. Bye. Gracias.